La oportunidad que tienen es venir a Catedral y hay que hacer el ascenso tiene un valor de 20.000 pesos por persona son dos tramos de ascenso estamos visitando, este es el lago Gutiérrez la zona poblada de la Villa Los Coihues y ahí también tienen paseos si quieren hacer un paseo por el día en Villa Los Coihues esta zona es para acampar y aquí el arroyo, miren que parecen jardines y aquí el arroyo, en esta época, está deslizando gracias 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 y estos son todos los árboles modernos son coihues, estos árboles grandes y asociado al a devolver indios pollas que habían sido maloqueados a catequizar otros indios y a buscar también la ciudad de los Césares esta ciudad mítica que creían que estaba llena de oro y plata y como buena ciudad mítica no la encontraron y encontraron ahí bueno me ponete más en la escalera es aquí después a la vuelta vamos a dar unas recomendaciones donde ir a buscar los medios transparentes pero este bueno muchos minerales en general los pescadores deportivos devuelven todo es raro que saquen aquí hay árboles ramas grandes formaciones teológicas se llaman disyunciones columnares que se ven como columnas que se ven como columnas tomá, tomá y 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